¡Listos señores, continuamos con wordpress, sexieros! Aquí está Bernardi, en escenario. La voz de oro de Juancho Peña viene. ¡Rrrrr! ¡Rumba! ¡Rumba! ¡Lanca nomada! ¡Salú! ¡Eso carajo! ¡Salú, Julio! ¡Eso, mojalo el放o! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mójalo! ¡Rigo! Junior, que doña, que doj mojadita Junior, dice, ojalá que no sea cerveza gracia y leches Aprovecho, feliz año nuevo, Junior Ven, amigo de la soledad Ven, amante, con ocasión Ven, que te quiero enseñar Que cuando nos sultines gonna se te olvidar Pállame rumba, la mala, no, no, no La mala, bayame rumba, la mala Baila mi ropa, baila la mala, la mala, baila mi ropa, baila la mala Baila mi ropa, baila la mala, baila la mala, baila mi ropa, baila la mala Baila mi ropa, baila la mala, baila la mala, baila la mala, baila la mala, baila la mala ¿Y dónde está la mancha más salada? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están las chicas fieles? ¿Dónde están los hombres solteros? Baila mi ropa, baila la mala, baila la mala, baila la mala, baila la mala ¿Dónde están las chicas más alegres? Y todo con las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba ¡Ey! 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 ¡Aquí va a producciones, vení cumpleaños Para Tila Junior De las sexy bellas, ahí está la Junior ¡Con sabor! ¡Junior viene al palco, te vas a comer aquí! ¡Aquí va a producciones, vení cumpleaños ¡Cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Vamos Junior! Después de esta fita te operas ¡Ah! ¡Buena Junior! ¡Esta semana ya se corta la bola y se pone chupín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí va a producciones, vení cumpleaños Si yo la llevo a agarrar, si yo la llevo a atrapar, es que acabara Enamorada, no me ilusión sabáme 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 Marcitos Quino de Bayo Gasco ¡Fuera Marquitos Quino! ¡Yo te voy a tuve! Me parten sus consernarios, son churris. Está vuelto doctor. ¡Ok, listo! ¡Bueno, ya está! ¡Qué terminos éxitos! ¡Nanito! ¡Nanito, tiene que estar contento porque luego de esta fiesta, luego de toda la ganancia...